Muy buenas noches. La Corporación de Televisión de la Universidad Católica de Chile tiene el agrado de llevar hasta su hogar el recital de Alfredo Krauss. Este distinguido tenor español desde el Teatro Municipal de Santiago nos interpretará distinguidas y magníficas áreas de ópera y también el genero de la zarzuela. Nos acompaña como siempre Andrés Rodríguez, director general de la Corporación Cultural del Teatro Municipal. Andrés, muy buenas noches. Muy buenas noches, General. Me interesaría que pudiéramos dar una breve reseña de lo que significa la presencia de Alfredo Krauss de Chile. Yo creo que es un hecho que debe llenarnos muy sinceramente de mucho orgullo acá en el Teatro Municipal porque Alfredo Krauss es una de las figuras de la lírica más importante, una de las figuras cumbres de la interpretación de todo el siglo. Es un privilegio para traernos en el Teatro Municipal para celebrar este décimo aniversario de vida de la Corporación de Amigos del Teatro Municipal. Él nos va a ofrecer una muy variada selección de áreas, tanto de ópera como de zarzuela, lo que podremos combinar con algunos trozos del coro y trozos a cargo de la Orquesta Filarmónica dirigida por su director titular, don Michelangelo Bell. Iniciaremos esta noche el recital con una magnífica obra de Donizetti. A mes a mí, a pedido expreso de los amigos del Teatro Municipal, Alfredo Krauss interpretará esta notable obra y después seguirán Giuseppe Verdi, La Fuerza del Destino, y de Friedrich von Flotto, Mar. Así es que están invitados a disfrutar de esta recital de uno de los más grandes tenores del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.